Hola, buenos días. Vamos a preparar hoy un ayoli. El ayoli, el auténtico en Mallorca, se hacía solamente con ajo y aceite. No se ponía huevo, no se ponía nada. Esto antiguamente, como veis en el murtero, que es antiguo. Y se ponía el ajo, se echafaba el ajo y moviendo así se hacía ayoli, que solamente llevaba el ajo, un poquito de aceite, un poquito de sal, perdón, y luego aceite. Y solamente ajo, y se llamaba ayoli. Pero hoy en día, para no mover la mano y todo el cuerpo aquí con el ayoli, lo hacemos ya tipo mayonesa pero con ajo. Porque la mayonesa se hace con aceite, huevo, sal y vinagre. Y el ajo. Pero antes no. Era ayoli. Nada de huevo y nada de nada. Pero ahora vamos a la comodidad. Este ayoli os lo presento porque aproximadamente en octubre ya es la temporada de los caracoles. Y el ayoli aquí se come con los caracoles. Y vamos a presentarlo ya que viene la temporada de los caracoles. Dejamos el murtero y vamos a lo práctico. Y lo práctico es el ajo, el huevo, la sal, aceite y vinagre. Y ahora vamos a empezar. Vamos a cortar el ajito que no sea entero para que sea más fácil de picar, que se deshaga más pronto. Bueno, esto hay gente que no puede comer ayoli porque se le repite y el ajo es un poco fuerte. Pero para comer con los caracoles hay que comer ayoli, no mayonesa. La mayonesa la venden hecha, que también venden, de hecho, ayoli. Pero el mejor hecho en casa, el más bueno. Y antiguamente también le ponían una patata echafada que ponían dentro los caracoles. Pero ahora esto de la patata ya no se hace. Lo suyo es esto que yo haré ahora. Ponemos el huevo entero y ponemos aceite primero. Un buen chorro de aceite. Luego iremos tirando poco a poco. Ahora ponemos la sal. Bueno, esto va, depende de lo que guste la sal, menos o más. Yo pongo poquita para que no sea fuerte de sal. Y luego esto tiene solución y se puede poner. Bueno, ahora ponemos el vinagre. El vinagre también ayuda a matar lo que pueda llevar la yema. Para no estar enfermos. Y luego también se puede hacer, en vez de huevo, con leche. Y con la leche, pues, está pura. No es rojo, no tiene el color de la yema. Sale más blanquita, pero es muy asegurada. Bueno, ahora echamos un chorrito de vinagre. Luego ya probamos y a gusto se pone un poco más o ya basta. Bueno, hemos ensufado el mini-pimen. Lo hemos trasladado aquí porque en la mesa no hay ensufe. Y vamos a empezar. Bueno, tiene que tirar un chorrito. Poco a poco. Bueno, ya tenemos la yoli hecho. Y veréis que este yoli es más fácil para también mojar los caracoles. Porque este que hacíamos con el multero queda muy dura. No es lo mismo, pero este es más bueno para comer los caracoles. En un minuto habéis visto cómo ha quedado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!